¿Qué opina María Isabel en Semana? A las seis de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 17 de agosto en Semana? Pues la opinión gira en torno a la insólita reacción del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ante la desesperación de los gobernadores por la falta de garantías del gobierno para las elecciones regionales de octubre. Se vienen quejando de que ni el gobierno los atiende, ni se ven las medidas para que estas elecciones se den en normalidad. Extraña, sin embargo, que el ministro de la Política termine cazando todo tipo de peleas, él que es un hombre cordial de buenas maneras y curtido en la política, ningún recién llegado a esta ciencia. Pues la primera pelea la cazó con el registrador Alexander Vega, quien ayer reveló que no descarta suspender las elecciones en el Cauca, departamento donde por momentos parece que su manejo se les ha salido de las manos al gobierno nacional. Que le respondió Velasco, que se dedicara a cuidar los votos para evitar que se le pierdan los 500 mil que ya se le perdieron en las elecciones presidenciales, que se dedique a hacer su trabajo, que cuide los votos, que el gobierno hará lo suyo. Recordemos que el propio defensor del pueblo ha advertido que hay alerta por los riesgos altos e incluso extremos en 380 municipios para las elecciones de octubre por problemas de seguridad. La otra respuesta de Velasco que desconcertó, que fue la que le dio a los gobernadores, a quienes les dijo que no es prudente mezclar el tema electoral con el tema de la seguridad, como si no tuvieran que ver. Máxime cuando varios de ellos, de los gobernadores, tienen candidato propio, dice Velasco. Y remató con la frase que más ofendió. Los que hemos hecho política tenemos nuestro corazoncito puesto en alguna preferencia electoral. No seamos hipócritas. Los gobernadores no se demoraron en responderle que el hipócrita era él. Entre que cuiden los votos y que no seamos hipócritas, el ministro Velasco resumió el riesgo que corren las elecciones de octubre. Uno se pregunta a estas alturas si esos desplantes muy poco políticos del ministro de la política se deben a su vez a la amenaza del presidente Petro de que votará a todos los ministros que no negocien su gestión en un mes y que obliga a los funcionarios a tomar medidas un poco desesperadas para no salir del gobierno, pues, maltrechos en su fama de gestión. Como le está pasando a Velasco de agarrarse con todo el mundo o la medida que a su vez han tomado varios ministros de bajar sus responsabilidades hacia sus subalternos pidiéndole la renuncia protocolaria. Cierto, como dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aquella frase de cajón de que los ministros no son sino fusibles, pero uno aspiraría a que aquí en su casa, por lo menos, los fusibles le duren para que el servicio de energía funcione normalmente y no toque andarlos cambiando a cada rato por falta de calidad. Pues exactamente lo mismo queremos los colombianos del gabinete, que sea un gabinete donde los ministros sean como mejores coditos.